... ... ... Mirad, estamos en la escuela de la hostelería Topi. El es Adrián, el es Jesús y yo soy Moisés. Y mirad, que paella nos vamos a comer. Pero bueno, vamos a empezar por un principio y os vamos a enseñar cómo se hace una buena paella de marisco. Bueno, pues para hacer una buena paella, entre comillas, uno de los secretos es hacer un buen caldo. ¿Cómo se hace un buen caldo? Bueno, aquí hemos cogido un poco de cebolla, un poco de zanahoria, un poco de ajo, un poco de cayena. Lo hemos rehogado bien, bien, bien. Cuando está bien rehogado, es muy importante, las cabezas de las gambas o las gambas, que se roguen bastante bien. Suena mal, pero machacar las cabezas. Porque el jugo que tiene el interior de las cabezas es cuando nos comemos gambas en angostinos, es lo primero que nos comemos y lo que más nos gustaba. Bueno, el caldo tiene que tener esa esencia. ¿Vale? Machacamos bien las cabezas y mojamos con agua. Lo vamos a ir viendo 15 minutos. Después de los 15 minutos lo vamos a pasar por un chino. Paso 1. Bueno, pues ahora tenemos aquí, por ejemplo, mira, unos langostinos, unas gambas y unos carabineros. Pues bueno, vamos a empezar por los langostinos. Echamos un buen, otra clave es un buen chorrito de aceite de oliva. Aparentemente parece que nos hemos pasado, pero luego vamos a hacer muchas cosas. Entonces el aceite se va a ir evaporando. A ver, entonces es muy importante, todo lo vamos a hacer aquí y lo vamos a pasar acá. Y es muy importante que el aceite que estamos echando aquí no se nos queme. Porque si se nos quema, todo lo que hagamos después va a coger un sabor ligeramente agarrado, o ha quemado o ahumado. ¿Vale? Los langostinos y las gambas y los carabineros los vamos a marcar. ¿Qué es marcar? Es que cojan color, pero que se queden crudos. Porque luego va a ir unos minutos al horno, que ya lo explicaremos. Ya los tenemos marcados. Ya los vamos colocando en la paella. Más o menos como los vamos a poner. Bueno, bueno. Ya se huele esto muy bien. Mirad rápidamente los carabineros. Hemos dicho al principio que es importante que el aceite no se queme. Y en cada paso un poquito de sal. Mirad, en este aceite, aquí que hay cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y ajo. Otro poquito de sal y a saltear. La gente le echa poca cebolla a las paellas. ¿Por qué? Porque la cebolla suelta mucha agua. Entonces, en la cocción, cuando se hace en el horno, ese agua sale y entonces la fórmula de la paella, pues, se fastidia y sale el arroz caldoso. Es agua china o sale baboso y tal. Entonces, para que eso no pase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, la clave es que todo el agua que tienen las verduras, que es mucha, se tiene que evaporar. ¿Cómo se tiene que evaporar? Aquí. No en el horno cuando ya esté el arroz, se tiene que evaporar aquí. Ahora lo vamos a estar salteando unos minutitos y luego seguimos hablando, ¿vale? Ya tenemos las verduritas, ya están bien rehogadas, ¿lo veis? Mirad, ahora hemos cogido unos calamares o chipirones, los hemos cortado a tiras, un poco a gorditas, ¿vale? Bueno, no se ha dicho nada, pero la paella es para uno, dos, tres, cuatro, cinco, para cinco personas, más o menos, ¿vale? Ahora mirad, se saltea, ¿vale? Retiramos el fuego y lo salteamos. Volvemos al fuego. Un poquito de sal. Mira, tenemos aquí ya el caldo colado. Ya está a punto de servir. Y es muy importante que cuando vayamos a echar el arroz, lo rehogamos un poco. El caldo está hirviendo y el horno previamente calentado, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Al final no hay tanto aceite como al principio había, ¿vale? Bueno, el rollo es repartirlo bien un poco por todos lados. Y ahora esto otra vez al fuego. Esto es lo que se llama la marca. ¿Vale? En los restaurantes ya tienen las verduritas ya pochadas, tienen litros de caldo y luego los pichos, que es lo relativamente caro al momento. Oye, una paella pa dos. Hacéis la multiplicación y ya está. Un poquito de aceite. El arroz por persona tiene que ser entre 80 y 100 gramos por persona, ¿vale? Aquí tenemos medio kilo de arroz. Lo rehogamos. ¿Por qué rehogamos el arroz? Es importante rehogarlo un poquito, porque luego así el almidón que tiene el arroz se queda encerrado y no sale baboso. Punto pelota. Luego, por medio litro de arroz le vamos a echar un litro de caldo. Mira, para que... Mira, mamá, pues ¿qué hice? Mira, hoy me ha salido bien la paella. Pues bueno, cuando yo voy a casa y me hice eso, pues... Digo, mamá, no te han enseñado bien. Hay que hacer las medidas exactas, ¿vale? Por medio litro, un litro de caldo. ¿Vale? Y ahora, poquito a poco, vamos haciendo así. Si se hace alguna montañita de arroz, que es normal, se disuelve así. Y ahora es importante que hierva aquí en el fuego un minuto. Para que coja fuerza, para que cuando lo metamos al horno, que está previamente calentado, ese rubor no lo pierda. La temperatura del horno, pues ni muy alta, ni muy baja. Unos 200, 200 de grados y 15, 17 minutos, más o menos. El primer minuto es aquí. ¿Lo veis que está hirviendo? Y ahora es cuando se prueba de sal. Perfecta. El caldo no tenía sal, pero como hemos ido echando sal a las verduritas, a los bichos y tal, ahora lo suelta todo. ¿Vale? Ya tiene ahí un minuto. Cogemos de las orejas. Y a lo que pasa. ¿Vale? Unos 200 grados, 15, 16, 17 minutos. Y ahora a limpiar la cocina y a comer. ¡Vale! ¡Vale! Y ahora a limpiar la cocina y a comer. ¡Vale!